Nos volvemos a reunir para una ceremonia muy tradicional que es la develación de la placa recordatoria. Agradecer al presidente y al doctor Miguel Estrada, epónimo y padrino de nuestra promoción, Martín Vizcar. La promoción se llena de mucho orgullo, seguir cada día el ejemplo moral de nuestro epónimo y de nuestro padrino. Quiero enfatizar que nuestra posición es la de enfrentar la lucha contra la promoción y seguiremos apoyando las reformas de justicia. Para mí es un honor que jóvenes y señoritas que han ingresado después de mucho esfuerzo me hayan dado el alto honor de poner a su promoción y no. Tenemos que trabajar a favor de la educación del país y venir aquí a la UDU es nuevamente recobrar la fuerza, la dinámica que adquirí en los cinco años de estudio que pasé por esta palabra. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias!